¿Podría usar su celular? ¿Dónde te hospedarás? ¿Dónde te hospedarás? ¿Dónde te hospedarás? Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Tengo un buen equilibrio entre trabajo y vida privada. Trabajo a distancia. Mi horario de trabajo es flexible. El nómada digital. El nómada digital. El nómada digital. Trabajo a distancia. El nómada digital. El nómada digital. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. El nómada digital. El nómada digital. Hoy trabajo desde una cafetería. Hoy trabajo desde una cafetería. Hoy trabajo desde una cafetería. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Trabajo a distancia. ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? Trabajo a distancia. Mi horario de trabajo es flexible. Mi horario de trabajo es flexible. Es flexible. Flexible. Hoy trabajo desde una cafetería. Hoy trabajo desde una cafetería. La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta. La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta. La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta. El nómada digital. La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta. El nómada digital. Trabajo a distancia. El nómada digital. Ahora no puedo encender mi cámara. Ahora no puedo encender mi cámara. Ahora no puedo encender mi cámara. Son las 8.30 de la mañana. Hoy trabajo desde una cafetería. Hoy trabajé muy productivamente. Hoy trabajé muy productivamente. Emoji. Ahora no puedo encender mi cámara. Hoy trabajo desde una cafetería. Hoy trabajo desde una cafetería. Trabajo a distancia. El Wi-Fi. El cepillo para peinar. El cepillo para peinar. Cepillo para peinar. Hoy trabajé muy productivamente. 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 Hoy trabajé muy productivamente. Hoy trabajé muy productivamente. El brazo. La caída de las hojas. 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 La caída de las hojas.